Los Titanes de Durango Dicen que soy prostipirugoto Que mala que sea, le cumplo su antojo Que soy un bolago Si señores, los Titanes de Durango Llegan a Salvatierra Donde más y no en la Plaza de Toros San Pedro Ubicada en los terrenos de la feria Salvatierra se está volviendo El centro de espectáculos más grande Con su Plaza de Toros San Pedro Los Buitres de Culiacán Si señores, los Titanes de Durango Y los Buitres de Culiacán Domingo 5 de Junio 2022 Jaripeo Baile con los Titanes de Durango Y los Buitres de Culiacán Es Jaripeo Baile y con los Ones Los de la Cuerda y su banda La Sexta Cuerda La Sexta Cuerda Es... En el ruedo los Torazos De la Yuridense de Don Pedro Gaviña Grandes fuertes imparables e incontenibles Los de la Yuridense de Don Pedro Gaviña Además esos Torazones del Rancho Los Agüehuetes Que también vienen dejando huella Rancho Los Agüehuetes Se topan contra los jinetes Los fulminantes de José Luis Gaitán Puro jinetazo michoacano Todo bajo la narración de Carlillos Guerrero 3.30 de la tarde Domingo 5 de Junio 2022 Plaza de Toros San Pedro Ubicada en las instalaciones de la Feria En Salvatierra Con los Titanes de Durango 5, 7 Vengo con la muerte Virus infectado Yo lo traigo del origen Precios populares Cerveza fría Para decir salud Y el mejor ambiente Y además Los Buitres de Culiacán Instalaciones de la Feria Domingo 5 de Junio 2022 Salvatierra Guanajuato Precios populares Cerveza fría Al natural